Buenas tardes a todos. A continuación, la ceremonia virtual de graduación de los estudiantes del Colegio Gerardo Molina del Grado Transición Año 2020. Primero, himno de Colón. Primero, himno de Colón. Segundo, himno de Bogotá. Primero, himno de Colón. Primero, himno de Colón. Muy buenas tardes para todos. Saludo muy especial para los niños y las niñas de transición de la jornada de la tarde de nuestro Colegio Gerardo Molina Ramírez. Es para mí un motivo de gran satisfacción estar hoy aquí acompañándoles en esta actividad tan especial que no es cualquiera. Es la de cierre de nuestro año lectivo y es la de la clausura de graduación de su nivel de preescolar. Quiero también muy especialmente agradecer la presencia de los padres de familia. Felicitarlos a ustedes y a todas las familias por estar aquí presentes y haber acompañado a sus niños durante todo este año en estas condiciones tan difíciles como las que nos han tocado. Quiero también dar un saludo muy especial a nuestras queridas profesoras de preescolar, a nuestro profesor Daniel, quienes han acompañado también muy dedicadamente este año escolar en estas condiciones. Quiero enviarles un saludo fraternal de todo el equipo directivo del colegio, de nuestros coordinadores, orientadores escolar, educadoras de inclusión. Y decirles que para mí es un motivo de gran satisfacción ver cómo estos niños y niñas asumen este reto de la vida y siguen adelante con su formación, con su estudio, con su crecimiento. Y por eso siguen avanzando muy bien por el camino de buscar su mejor formación, su mejor educación y por eso han sabido responder adecuadamente a los acompañamientos y a las indicaciones que les han venido dando sus profesoras y también su familia. Este día es un día para celebrar, es un día para sentirse muy felices por los logros alcanzados, es un día para unirse en familia y para ver que cuando tenemos una disposición y una actitud positiva y una actitud constructiva, logramos grandes cosas. Así que papás y mamás, les quiero de nuevo agradecer, felicitarlos por tener este compromiso con sus niños y con sus niñas. Y a ustedes mis niños y mis niñas, quiero decirles que en el colegio los queremos mucho, los estamos esperando y que si las cosas van bien y mejoran, así como vamos y nos cuidamos como es debido. Si ustedes, si ustedes los niños y las niñas están pendientes de cuidarse bien, de que se cuiden también en su familia, muy pronto nos podemos encontrar otra vez en el colegio y pronto podrán encontrarse de nuevo con sus compañeritos y compañeritas, con sus profesoras, con sus profesoras, con sus profesoras, con sus profesores, para seguir disfrutando esta hermosa vida del colegio. El próximo año ya serán niños y niñas más grandes y tendrán más oportunidades. Y por eso les esperamos para que puedan estar compartiendo su grado primero. El primero, el primero de diciembre empezarán ya las renovaciones de matrícula a través de la página de la Secretaría de Educación. Así que no olviden hacerlo pronto. Así ya todo estará listo para que ojalá el próximo año podamos retornar de nuevo al colegio y ojalá sea en la forma presencial. O si es también en actividades desde la casa igual, la idea es que todos las disfrutemos. Entonces me agradó de nuevo escuchar desde el fondo de sus corazones los gritos de júbilo, de alegría que hoy tienen por haber logrado terminar muy bien su año de preescolar y su estapa de formación preescolar. Felicitaciones porque ya se han graduado en un primer escalón importante de su vida escolar y muy pronto estarán viendo cómo todo esto que han hecho este año va a ser para mejores oportunidades y para grandes triunfos. Felicitaciones una vez más, cuídense mucho, diviértanse en estas vacaciones, tengan una feliz navidad, prepárense muy bien, cuídense muy bien en familia, que el próximo año los esperamos para divertirnos, para aprender muchas cosas buenas y para seguir construyendo juntos. Gracias, cuídense bien. Cuarto, palabras a cargo de la docente Daniela Villalobos. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes a las familias, a los estudiantes. Es muy grato para nosotras realizar este pequeño reconocimiento al esfuerzo y a la dedicación que tuvieron durante este año y que ha culminado con la promoción al grado primero de sus hijos y de sus hijas. Sabemos que fueron tiempos difíciles y que las adversidades se hicieron presentes en cada uno de estos meses, pero pese a ello lograron avanzar en este camino sinuoso para el que ninguno de nosotros estaba preparado. Pero no todo fue malo, pues aprendimos a gestionar mejor los tiempos, aprendimos habilidades tecnológicas, aprendimos a dedicarle tiempo de calidad a nuestras familias y hacer de la casa nuevamente una escuela. Ustedes se convirtieron en nuestra voz y en nuestros brazos para guiar las actividades pedagógicas en casa y nosotras nos convertimos en un apoyo en la distancia. Esperamos de corazón haber sido la guía que esperaban y que hubieran encontrado en nosotras el apoyo que siempre necesitaron. A cada uno de ustedes un inmenso gracias por apoyar esta labor y recorrer este camino. Gracias por enseñarle a sus hijos que a pesar de las adversidades, la vida sigue y que de ellas solo quedan satisfacciones por la labor realizada. Deseamos de corazón que el otro año las cosas mejoren y que vuelvan a encontrar en el colegio ese espacio de alegría, de aprendizaje y de seguridad. Feliz año a cada una de las familias que hoy nos acompañan y felicidades a la promoción 2020. Muchas bendiciones y feliz Navidad. Quinto, lectura del diploma a cargo de la docente Diana Espinel. A continuación, padres de familia, haremos la lectura formal del diploma otorgado a los estudiantes de grado Transición. El colegio Gerardo Molina Ramírez concede el siguiente diploma al estudiante Mia Keila Aguilera Hernández por haber cursado satisfactoriamente el nivel de transición y ser promovido al grado primero. Este diploma se entrega el día 27 de noviembre del 2020 firmado por su directora de grupo. A continuación, realizaremos la lectura de los diplomas de los estudiantes de Transición 01. Mía Keila Aguilera Hernández. Mía Keila Aguilera Hernández. Mía Keila Aguilera Hernández. Daniel Felipe Gaviria Cortés Isabela Guzmán Rodríguez Samuel David Hernández Camacho Gerak Alejandro Lara Casalla Ángel Fernando Lobo Mora Samuel David Martínez Cruz Dana Salomé Monroy Antonio Valery Muñoz Chaparro Samuel Matías Nieto García Kevin Alexis Ortiz Osorio Samuel David Poveda Torre Verónica Prieto Orjuela Laura Valeria Restrepo Salcedo Tomás Alejandro Rincón Barragán Aranza Sofía Rodríguez Parada Ian Felipe Sánchez Romero David Esteban Tavares Rojas Sara y Mariana Vargas Guío Evelyn Gabriela Vega Hueso Pide desde sus casas un fuerte aplauso para nuestros graduandos Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Quería aprovechar este momento para decirles que los extraño mucho Que espero que nos encontremos nuevamente el otro año Que estoy muy orgullosa de todos los logros y todas las cosas que aprendieron este año Pese a las dificultades y que los estoy esperando con los brazos abiertos para encontrarnos el próximo año nuevamente en el colegio Para poder jugar, para que hagan nuevos amigos Y pues bueno, no me resta más que decirles que estoy muy orgullosa de ustedes y que les mando un abrazo muy grande ¡Suscríbete al canal! 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 Ramírez Ávila, Sara Michelle Rodríguez Socha, Jimena María Ruiz Hoyos, Gire Ifigenia Saavedra Montealegre, Néstor Samuel Sánchez López, Simón Santana Ayala, José Andrés Tuirán Gómez, Nicole Vanessa Vivas Viloria. Les pido por favor desde sus casas un fuerte aplauso. Hola, niñas, niños, mamitas, papitos y toda la familia que apoyaron a los estudiantes durante este proceso. Niños fueron muy juiciosos, los felicito, van a pasar a primero de primaria. Y a mis profes, muchísimas gracias por todo el apoyo que me dieron durante este tiempo. Fue muy agradable haber estado con ustedes. Entonces, ahora a disfrutar de las vacaciones, a desestresarse y de vez en cuando, no se les olvide, hacer un repasito. Y ahora me queda darles una feliz navidad, un feliz año, un abrazo para todos. Con mucho cariño. ¡Suscríbete al canal! 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 Joan Sebastián Godoy Sánchez Marcos Isaac González Mengual Juan Felipe Guerrero Ramos Kevin José Hernández Herrera Salomé López Barros Ebolet Sofía Malpica López Eliana Zamay Martínez Ortiz Samantha Mía Moreno Bustamante Oriana Camila Ortega Moreno Valentina Ortiz Rodríguez Cleiderson Erney Parada Arenas Tilan Felipe Pastrana Campo John Alex Quiñones Mancilla Santiago Ramírez Sosa Akemi Tamara Rivera Gómez Ashley Michelle Rodríguez Herrera Paula Alexandra Rodríguez María José Sánchez Ríapira Emily Sofía Ulloa Ballesteros Laura Verónica Villa Hernández Hola, niños y niñas. Laura Andrés Mira, no sé, niñas, niñas niñas, niñas niñas niña Gracias por ver el video. 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 Espero en Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.